Yuyo, dímelo Yuyo ¿Qué pedo? Aquí otro, ¿y vos? Sí, aquí en la Jami, estoy viendo aquí que hay en Facebook ¿Qué estás haciendo en Facebook? Hoy es viernes, ¿cómo estoy haciendo en Facebook? Hoy es viernes, estoy buscando quién le pagaron, sé que a muchos le pagaron ¿Y si el hermano te quiere dar el cheque? No tiene opción Cuando vea todo esto ¿Cómo es eso, no? Ya sé, ¿para dónde voy, gente? Hablamos después